Pero bueno, chavales, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con Dying Light, por donde lo dejamos el último día, por supuesto, con el evento de los huevos, que estaban los huevos rotísimos. Sí, no ha sonado bien, pero es la realidad. Vamos a ver. A ver cómo va el capítulo de hoy, porque tengo ganas de saber qué pasa en la historia. No me acuerdo si nos mandaron nuevas misiles, nos dijeron que al subir de nivel nos metían nuevas historias, ¿verdad? Nuevas misiones, perdón. Reunete con Sofie. Vamos a ver Sofie, amiga mía. Veamos. Inventario. Quiero ver las cosas que llevo. ¿Cómo? ¿Me quedan curaciones, hermano? ¡Hostias! ¿Cómo voy a salir así a la calle? Soy un caramelito. Vamos a ver si tiene el mercado de algo, tío. Uh, deja dormir. Véndeme cosas. Vamos a vender. Ok, pues ya está. Me he quedado, pero listo de papeles, pero vamos. Vale, me voy a reunir con Sofie. No sabía que había otra nota. Mil ocho. Pero bueno, tú te fumas la distancia, amigo. Yo sé tú qué me estás contando. Mira qué arma. O sea, cara que me trae. Vale, vamos a ver, chavales. Eh, diario. A ver. Lección de... ¿Esto qué es? Recuerdo de superviviente. La única salida. Esta no la vamos a hacer de momento. Antes vamos a hacernos esta. Tanto personas desaparecidas como vea la plaza del homenaje. Así que a dicha plaza voy yo. ¿Qué hora es? A dormir. Vamos, no salgo yo de noche. Me lo tienen que obligar en la misión. Ya estoy hasta los huevos. Hasta que no tengo un arma en condiciones. Me voy a salir de noche. Descansemos, pues. ¿Han dicho cuál es el apellido de Aiden? Que no me he enterado. Si lo han dicho, no me he comprado. Aquí tengo siete de vida. Aquí tengo siete de vida. Qué bien, ¿no? Lo que me importa son los huevos. Voy a poner esto. Oh, qué solano. Que venga alguien ahora. Qué mierda. ¿A dónde estáis? Con Dios todo. Diario, vamos a ver. No hemos dicho que vamos a ir a la lección de historia. Pero bueno, voy a quitar del mapa. Eso. Vamos para allá. Esquívame esa. Esquívame esa. Hostia, Dios. He partido por la mitad. Necesito encontrar manzanilla ahí en esa mierda. Apresuraos y sed testigos. Porque estas son las noticias de la última ciudad que queda. Hoy, un pollo y una corderita han desaparecido de la gran cantidad de azotea de Deidra Hughes en St. Hoxsut. Varios testigos oculares afirman a ver. ¿Qué haces? Bueno, creí que iba a dar más cosas que eso. Es que, no sé, estaba diciendo a la gente que cojan y se pongan a hacer gilipolleces. Me da coraje. No te voy a engañar. Yo no hago prisionero, eh. Hola, máquina. Se hacía de parque. A este le puedo dar de hostia. Lo que pasa es que no los voy a matar, ¿sabes? Me sentiría mal. Hola, amigo. Sí, tu mujer. A ver, veamos. Pigmentos, componentes eléctricos. Vender. No tengo nada para vender. ¿Cómo, cómo? Perdón. Me han sacado la arma y pensé que me iba a nadar. Aquí la gente está muy mal, eh. La gente aquí está hecha mixto. A ver. 170 metros. Me he cargado de esa mujer. Pensaba que me iban a atacar. Por eso he atacado yo primero. Es una técnica muy buena para que no te maten en la vida. Golpea primero. Pregunta mientras golpea. Dijo una señora muy violenta. ¿Tienes? ¿Nota? Ya. ¿Puedo abatir? El carnicero es nuestro mayor enemigo. Fue el responsable de los bombardeos de su arcada de explosión. ¿Me la vas a esquivar otra vez? Yo creo que no. Es que está el cuerpo ese ahí raro. Haciendo cosas raras. ¿Me estás contando, compañero? Qué caída letal. Que me he dado con la puta cornisa donde había unos geranios. Qué caída letal. ¿Y qué polla? ¿Me estás contando? Bueno, bueno. Estoy aquí al lado. Me hizo la polla. Vamos a pensar que iba a aparecer más lejos. Voy a hacer con la manzana esa. Dámela. Además tenía una lata. Muy bien. Polla mía. Hay coches de policía. ¿Se pueden abrir los coches de polis? No puedo. Pensaba que sí. No se pueden abrir, tío. No puedo abrir ningún coche. He abierto uno. O sea, de policía, ¿no? Pero... Hola. Buen día, ciudadano. Bueno, en verdad. Si es buena gente, no sé por qué voy a matar. Soy una mierda. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Joder. Lo que ha faltado, chaval. He visto esto y digo... Y digo... Me hagan daño ver eso que son como... No sé. Hola. ¿Hay alguien ahí? Tengo de parte de Demian. Hola. ¿Qué quieres? Me envía Demian. Me ha dicho que tenéis un trabajillo. Dirección equivocada. Pero se acabó de hablar con él. Demian, me ha enviado él. ¿Vienes solo? Sí, estoy solo. Más te vale. Venga, entra y baja las escaleras. Allí te lo explicarán todo. Me parece bien esta misión. No sé. ¿Einteresa o no? No puedo sacar el arma. O sea, que aquí no me puedo liar a hostia. Que sabéis lo que os pasaría, ¿no? Botella. Pues te la tiro. ¿Cómo? Arma de oportunidad. Bueno. Yo que vi la cosa, tú. Soy Aiden. Me envía Demian. Vengo por el trono. Ok, pero si es su primo, ¿eh? Antonio Tenaglia. ¿Eres nuevo por aquí? Demian me preguntó lo mismo. ¿Eso qué más da? El jefe te ha preguntado algo. Sigo sin entender qué hago aquí. Estás evitando el tema. Vale. Pues vamos a hablar del trabajo. Para hacerlo, es mejor que no te conozcan por el bazar. Bueno, no puedo decir que sea muy conocido. Eso está bien. Eso está bien. Muy bien. Vaya, al fin hemos encontrado al desaparecido. ¿De qué hablas? ¿Qué quieres de mí? Digamos que trabajo para alguien que se muere por conocerte. Pero igual no es él quien se muere. Ahí es donde te equivocas, amigo. Mira, tu colega de primera, tú estás fuera. Y tú estás fuera también. Así que tú espérate que recargue esto a la fuera. Vale. Para tu estás caja de pino. Y por si acaso. Muy bien. Yo os di la posibilidad de sobrevivir. Vosotros elegisteis la... De morir. A comer. Qué rigolino. Voy a cambiar de arma para no escuchar el ruido de... Cuchillo arrojadizo. Oh, baby. Interrumpe su ataque. Un tío de esos lo mata. ¿Qué coño interrumpe su ataque? Allá hay más cuchillo, más cuchillo. Qué pila. Venga, voy a soy Benur. A ver. Que no se haya roto la botella. No me ha gustado esto. Coño, carrote salvaje. Coño, salvaje. ¿Has visto el tamaño de eso? Cuchillo de botella. ¿Tenéis aquí, no? Hola, Mico. Ah, hay una ganzúa. Hay alguien caminando por ahí, ¿verdad? Como ha sido esto cayendo. No veo enemigos, vaya. No veo enemigos. Esta zona ya es mía. De la gran puta, métele. Quítale de hostias, por favor. Es mi trabajo. Tal vez Cal sepa algo. No, espera, no. Mira. Solo me dijeron que les mandara a cualquiera que pareciera nuevo. No me dijeron por qué. No me queda otra que hacer lo que me piden. ¿Tienen que ver con la muerte de Lucas? ¿Cómo? No. Vamos. Dios, espero que no. Sería terrible. Pero te juro que no sé nada. Entonces, ¿has enviado a más gente antes que a mí? ¿Y los han asesinado a todos? ¿Qué has hecho, Demian? No lo sabía. Al principio. Pero cuando descubrí lo que pasaba, no pude hacer nada. Seguiste, ¿no? Era un puto mierda. ¿Era tu hermano? Tu hermano. Habla. Rápido. Se lo llevaron y dijeron que lo matarían si no hacía lo que me ordenaban. Pensé que si lo hacía bien, terminarían soltándolo. Están jugando conmigo. Y estoy harto. Quiero recuperar a mi hermano. ¿Me ayudas a encontrarlo? ¿Me mandas al matadero y ahora se supone que tengo que olvidarlo y ayudarte a encontrar a tu hermano? Esto es cabreado. Lo entiendo. Pero míralo desde esta perspectiva. Igual sabe por qué te están buscando. Si te lo pudiese decir, ¿no querrías encontrarlo? Yo quiero darme de hostia. No recuerdo, pero más te vale que sepa algo. El hermano de Damien Bia. No está aquí. Está diciendo... Ahora sí. Ahí no está. Simplemente. ¡Coño! Vale, quería saber... No sabía que reventaban así los putos extintores en la vida. Cara de polla, venga. Y tu hermano. ¿En qué momento te ha dicho su nombre? Totalmente. Mandar aquí a gente es culpa tuya. Pero lo de tu hermano... No lo tengo claro. ¿Dónde lo viste? Nos atacaron en la zona este de Quarry End. Cerca de Devil's Bridge. Lo tomaron de rehén y desde entonces me han estado utilizando. Solo lo hice para mantener vivo a mi hermano, Aiden. Cuando esto empezó no sabía que morirían otros. ¿Qué es el Devil's Bridge? El edificio se llama así. En la edad media creían que los demonios moraban allí. Con el paso del tiempo la gente dejó de creer en tales cosas. Antes del virus había un taller mecánico. Ahora está plagado de bandidos. Supongo que investigaré alrededor de Devil's Bridge. Aiden, ¿en serio lo harías por mí? No. Ni de coña. Lo voy a hacer para que nadie más tenga que morir por tu culpa. Correcto. Dios mío, he pensado lo mismo. Tal vez. Seguro que aún está vivo. Por favor, vuélchame. No. No. Vamos a buscar a Cliff. No puedes correr. Pero no te puedes esconder. Me ha tirado una piedra, compañero. Hostia, la chola me va. No. Dios. Porca del viejo mundo. Bueno, hasta luego, primos. ¿Qué me está dando? Ah, ¿qué hay? ¿Qué está eso aquí? No, no, no. Levanta. Levanta. Punto muerto. Sele, pues, ya ven. En el puto aire, eh. A tomar por culo. Tú quita, coño. Empezá. Un poco de ver ahora, además. No. Te moriste. vale que se puede abrir que pasa esto se ha moviado, tío tengo vida uno uno tengo solo va a ser jodido vale, me voy a ir no os voy a hacer nada no me hacéis nada yo he aprendido la lección con esa que canta con esa que canta le iba a meter un viaje a ver al vendehumos de antes hasta luego, compañero hasta luego, compañero no tengáis piedad hora de jugar no 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 Dios Amigo te ha hecho la cabeza crack Si es que para que me tiráis mierdas Que os pueden afectar a vosotros también Yo no entiendo nada La verdad, tenéis el cerebro incrustado En el ojete Mucha gente Están trabajando Lo que le he metido Dios Lo gasta una pila Dios Hijo de puta Yo creo que no Un golpe hermano Solo un putísimo golpe Solo un golpe Vamos a aprovechar ahora Ahí está Filtro antipolvo Vale Nos vamos No tengo vida A ver Si no puedo crearla Tampoco No sé Yo no sé Porque no tengo Aquí hay un aullador Ahí estamos Malísima idea Amigo Amigo Ay yo que dai Pfff 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 Ahí arriba. He muerto de una. Tiene el bio marcado en rojo, amigo. Te iba a dar de hostias. Yo porque soy Aiden, el protagonista, pero tú no lo eres. No, 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 no. Tienes que subir por otro lado, ¿no, hijo? ¡Bum! Tía, contra la pared. Y eso es como un combo secreto. No vengáis ahora, tío, que dais mucha pereza. A ver, ¿quién hay aquí? A ver, ¿vosotros qué? Hola, amigo. Dos millones de personas. Madre mía, ese tío es un máquina, ¿no? Para cargarse a dos millones ya me jodería. O vosotros muy inútiles. Es una posibilidad bastante posible. Vale. ¿Qué pasa? No voy a escatimar en darle de hostia a los zombies No voy a escatimar nada Teniendo eso que tengo ¿Verdad que se cansa una barbaridad este tío? Es que te has pegado contra la puerta Quiero probar la velocidad de este cuchillo De loco ¿Tú has visto lo que él ha hecho? Está fuertísima compañero ¿Por qué está muerto? ¿Tú has visto? ¿Han quedado pillado ahí de verdad? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Te has visto? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tenía poca vida. No tengo medicina. Vamos a ver. Tenía que haber ido por el otro primero. Y después haberme venido por este que era más difícil de ejecutarlo. Pero bueno, estando aquí me da igual. Estoy furbida, estoy furbida. Me voy a cagar en todos vuestros muertos ahora. Pero si no quiero tener que volver a registrarlo todo. Esto. Esto. Hombre, miel. Pero miel, si no tengo... No. 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 no más que no he gastado recursos nada más que en uno porque no me ha dado nada a nadie y y i Un inventario lleno. ¿Sí? Venga bien. Tengo que tener aquí en mierda, entonces no lo quiero. Estoy ahí para recuperarme. Vamos a... La casa yo no sé cómo se mantiene en pie. No hay nada más por aquí. Nos podemos ir. Se duela. ¿Cómo ves que hay aquí dentro? Chete dedo. ¿Tengo algo detrás? Lo que sea... Eso... Fuera. Lo siento por la barandilla, pero es que tengo una maravilla. Lo que tengo yo ahí. Todo lo que bajé de 30... Uy, la he salvado. Con la tubería maloliente, todo lo que bajé de 30 va afuera. Vale, estas cosas no. Bueno, esta sí. Pimentos... ¿Qué arma me voy a poner en el 4? ¿Qué arma me voy a poner aquí? Pues... Lo tengo puesto. La barandilla esta grande. Chete rudimentario. La engancha de pelea. Ahora tengo medicina, hermano. La he tenido que ir encontrando random porque... Que yo sepa, no la he visto. Pero bueno, también te digo. Lo he mirado rápido. No, no, no era broma. ¿Demian? ¿Demian? No, soy Cliff. Hola, el parecido es increíble. ¡Guardias! Espera, para, vengo de parte de Demian. ¿Cómo has logrado escapar? ¿Escapar? No tengo ningún motivo para escapar, tío. O sea que no... Estás trabajando con ellos, ¿verdad? Bueno... Mira, Cliff... Lo que quiero es que me cuentes lo del asesinato del comandante Lucas. ¿El comandante de los Bacis? ¿Qué pasa con él? ¿Te lo has cargado o han sido los tuyos? Ni de puta coña, no somos unos suicidas. Además, tenemos peces más gordos que atrapar. Como tú, por ejemplo. ¿Yo? ¿Qué cosa dices? ¿Demian y tú todavía no lo habéis pillado? Vaya. Quiero mucho a mi hermano, pero es un pringado. Siempre lo ha sido. ¿Demian? Soy Aiden. ¿Me recibes? Cambio. ¿Has encontrado a Cliff? Sí, pero... Oye, hermanito. Nos has sido de gran ayuda enviándonos a todos estos críos. El Dr. Walsh está en las nubes. ¿Walsh? Es el jefe. ¿Jefe? ¿Cliff? ¿Qué? No entiendo nada. Sí, me secuestraron. Pero enseguida me uní al equipo. Tenía que hacer como si me fueran a matar para que tú siguieras cumpliendo las órdenes. ¿Qué? ¿Qué? No te pongas así. Era la única forma de que te comportases. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? Y a todos los chavales que me obligaste a enviar a morir. No te preocupes, hermano. Todo fue por el bien común. ¿El bien común de quién? No te tengo que arrancar la cabeza por el bien común. Ahora le has entregado al tipo que más le interesaba. Es él, chicos. Este es el que se llevó el juguetito del doctor. El juguetito. Jajajaja. Joder. ¿De qué estás hablando? El doctor va a estar encantado. Vale. Vale. Ese está fuera. Y ese está fuera también. Vale. 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 si yo voy ahora para arriba tú no te preocupes que va a haber ladrillazo gordo yo primero voy a coger todo lo que haya aquí abajo con tu permiso amigo mío o bajas tú, claro es la opción que hay también vale vamos a darnos de hostia vamos al lío ah medicina hay cliff como te encuentre cliff se me ha matado a ladrillazo bueno hay que cabrón dale no puedes parártelo lo mata he equivocado, lo mata con un huevo no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me sorprende que vas a hacer seguiré indagando hazlo hostia que me he equivocado que le iba a lanzar cuchillo tenía un huevo digo no a ver yo me he reventado también pero bueno al menos no me he matado que era lo importante vale pues nada ya he limpiado la basura ahora ahora donde tengo que irme bueno ahora me voy a dejar el capítulo de hoy por aquí así que chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo vale cuidado mucho hasta luego